¿Cuál es la fórmula para reducir esta multiplicación? ¿Sonic? Estoy un poco oxidado. Lo pensaré un poco más. ¿Dónde están las fórmulas? ¿Qué? ¡Se está copiando! ¡Ya lo recuerdo! ¡Muy bien, Sonic! ¿Qué astuto es? Pikachu, escribe esta fórmula. ¡Claro! Yo sé la respuesta. ¡Listo! ¡Ups! ¡Genial, Pikachu! ¡Bien por ti! ¡Esa fue una broma de mal gusto! ¡Toma asiento! ¡Tienes una F! ¡No fue mi intención! ¡Qué injusto! ¡La venganza está llegando! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡El globo especial está detrás de esto! ¡Gracias, Sonic! ¿Dónde está? ¡No hay nada! ¡Eso fue muy gracioso! ¡No! 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 ¡No se olvidé ponerme mis lentes! ¡Ese es tu almuerzo! ¡Tengo hambre! ¡Tienes dinero en efectivo! ¡Puedes tomarlo! ¡Genial! ¡No! ¿Qué escondes? ¡No! 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 ¿Qué hace ella aquí? ¡Sonic! ¿Cómo terminó él aquí? ¡Oh, Dios! ¿Viste eso? ¡Una camioneta inspirada en el fabuloso Sonic! ¡Estoy loco por ella! ¡Lo hice yo solo! ¿Desaparecieron o qué? ¡Pikachu! ¡Esto es fantástico! ¡Menomenal! ¡Increíble! ¡Además hay muchos Pokémones! ¡Suficiente! ¡No lo soporto más! ¡Andando! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Mi camioneta! ¡Nuestras camionetas se unieron! ¡Ahora es un híbrido Sonic más Pikachu! ¡Qué locura! ¡Ese es mi cojín! ¡Dámelo! ¡Ya basta! ¿Cuál es tu problema? ¡Te vi comprándole mis anillos a esos matones! ¿Qué? ¿Viste mal? ¡Entregué todo mi dinero por los anillos y luego los dejé en tu casillero para que no te enojaras! ¡Quiería ayudarte! ¡Ahora veo! ¿Un anillo? ¡Acepto! ¡Dios! ¡No me refería a eso! ¡Bueno, está bien! ¡Qué maravilloso día para que una pareja feliz ve un paseo romántico! ¡Ah! ¡Cariño! ¡Ahora! ¡Espera! ¡Te llevaré al hospital! ¡No des a luz en el camino! ¡Mantén la calma! ¡Sigue respirando! ¡Los médicos están aquí! ¡Nunca antes había ayudado a crear un Pokémon! ¡No hay instrucciones! ¡Uf! ¡Por fin! ¿Entonces no está por dar a luz? ¡Uf! ¡Falsa alarma! ¡Ahora es el momento! ¡Doctor! ¡Ella va a dar a luz! ¡Esta vez es seguro! ¡Supongo que el café se ha cancelado! ¡Adelante, colega! ¡Ahí está su bebé! ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Ella es tan linda! ¡Mira, Sonic! ¡Es nuestro Sonic Chu! ¡Igual que su papá! ¿Por qué está llorando? ¡Sonic! ¡Haz algo! ¡Cállate, bebé! ¡No sé qué hacer! ¡Piensa en algo! ¡Oh, cierto! ¡Oye, Jiggly! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Nos dormimos todo este tiempo! ¿Dónde está el bebé? ¡Ahí! ¿Tan grande está? ¡Crecen muy rápido! ¡Pesta! ¿Qué tal si le cambias el pañal? ¡Hazlo tú! ¡No, tú! ¿Por qué? ¡Es tu turno! ¡No, es tuyo! ¡Tuyo! ¿Quieres resolverlo? ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Ahora, ahora! ¡Gané! ¡Te toca! ¡No, eso no cuenta! ¡Tú la cambiarás! ¡Ah, qué grosero! ¡Oh, santo Ash! ¡Oh, santo Ash! ¡Electricidad no! ¡Por favor! ¡Te lo mereces! ¡Pica! ¡Un momento! ¿Para qué? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Otra vez un portal! ¡Sonic! ¡Guau! ¡Hoy es el primer día de clases! ¡Ha pasado una eternidad! ¡Mamá, papá, me voy a estudiar! ¡Felicidades, bebé! ¡Nuestra hija ha crecido! ¡Qué tipo de Pokémon eres, perdedora! ¡Detente, extraña mutante! ¡El baño del erizo está a la izquierda! ¡Pokémon's a la derecha! ¿En serio? ¡Está bien! ¡Iré por aquí! ¡No eres un erizo! ¡No eres bienvenida aquí, perdedora! ¡Qué mal día! ¡Este es un gran lugar para esconderse de esos niños malvados! ¿Por qué los niños malvados me molestan? ¿Es porque soy diferente? ¡Dios! ¡Esto me pone furiosa! ¡Guau! ¡Yo también tengo superpoderes! ¡Al fin! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Apareció un Pokémon súper raro! ¡Una adición de mi colección! ¡Tengo razón, araña! ¡La tendré en mis manos! ¡Ups! ¡Olvidé mis lentes! ¡A cazar! ¿Por qué todos están enamorados de Thor? ¡Mamá! ¡Papá! ¡La directora quiere verlos! ¡¿Qué pasó, bebé?! ¡Cuéntanos! ¡La directora me gritó por mi vestimenta! ¡También me tiró las orejas! ¡Tranquila, cariño! ¡Aclararemos las cosas! ¡Tenemos que darle una lección a esa directora! ¡Aquí estamos! ¡Sí, claro! ¡Odio molestarlos! ¡Pero la apariencia de Sinachú no es apropiada para la escuela! ¡Sus orejas resaltan mucho! ¡Muy bien! ¡Ella sigue causando distracción, corriendo y apagando las luces en el salón de clases! ¡De hecho, tuve... ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Qué es eso? ¿Una pokebola? ¡Ups! ¿Qué sucedió? ¿Sonic y Pikachu están por todos lados? ¡Mi oficina es un desastre! ¡Feliz cumpleaños, querida Sonichu! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oye! ¿Dónde está nuestra hija? ¡Aquí no! ¡Se ha ido! ¿A quién pertenecen estos lentes? ¡A Eric el coleccionista! ¡Él está detrás del secuestro! ¡Vamos, Pika! ¡Liberaremos a nuestra hija! ¡Es hora de volver a nuestras raíces de superhéroes! ¿Dónde está? ¡No puedo encontrarla! ¿Estará aquí? ¡Uf! ¡Recuperando el aliento! ¡Mi corazón! ¡Debería haber ejercitado más! ¡Bingo! ¡Ahí estás! ¡Mi pila! ¡Me recargaré en un momento! ¡Vaya! ¡Estoy cargada! ¡Y voy a... ¡Uy! ¡La energía se salió de control! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Muchas gracias, cariño! ¡Recupérate, Sonny! ¡Tenemos una hija que salvar! ¡Sonny Chu! ¿Qué te hizo? ¿Eh? ¿Por qué están aquí? ¡Esta es mi guarida! ¡Vayan a buscar la suya! ¡Estamos aquí con nuestra hija! ¡Mi espalda! ¿Eso es todo? ¡Sonic es un desastre! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Entra en el portal! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Vendrás conmigo, Pikachu! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Cariño! ¿A dónde vas? ¿Pika? ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mi amor! ¡Esto es para ti! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Yo también tengo un regalo para ti! ¡Sorpresa! ¡Voy a ser papá! ¡Guau! ¡No me siento muy bien! ¡Estoy enferma! ¡Vamos a llevar el cerdito y el conejito! ¿Qué biberón llevo? ¡Ambos! ¡Otro peluche! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Llevaré todos! ¡Listos para dar un paseo! ¡No puedo mover el cochecito! ¡Sonic! ¿Me llamabas? ¡El coche es pesado! ¡Ayúdame! ¡No hay problema! ¡Guau! ¡En serio es pesado! ¡Necesitamos uno con motor! ¡Enciéndete! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Agárralo! ¿Harás algo? ¡Portal! ¡Por favor! ¡El bebé está aquí! ¡Estuvo cerca! ¿No? ¡No quieres avena! ¡Tengo una idea! ¡Ahí va! Creo que fue una mala idea ¡Un momento! ¿Quieres jugar con un anillo? ¡Es suave y esponjoso! ¡Mientras yo te daré de comer! ¡Come! ¡Guau! ¡Hola, padres! ¡Hola! ¿Ya es de día? ¡Por fin! ¡Es hoy! ¡Me voy a la escuela! ¡Qué día tan emocionante! ¡Coge tu mochila! ¡Papá y yo te ayudaremos a empacar! ¡Trae muchos bocadillos en caso que te dé hambre! ¡Y no olvides tu gorro! ¡Vamos, mamá! ¡Y un casco! ¡Rodilleras, coderas y los vueltos de boxeo! ¡Gracias, papá! ¿Ya puedo irme? ¡Claro que sí! ¡Buena suerte! ¡Oh, por fin! ¡No puedo esperar para dejar toda esta basura! ¡Escuela! ¡Aquí voy! ¡Este es el casillero de Sonic Kitty! ¡Está lleno de cosas divertidas! ¡Buscamos buenos corredores! ¡Allá vamos! ¡Quiero correr con ustedes! ¡Genial! ¡Aquí está tu número! ¡Muéstranos lo que tienes! ¡Adelante! ¡No puedo dejar pasar un ovillo de lana! ¡Hice un anillo como el de Sonic! ¡Es un juguete! ¡Qué gracioso! ¡Bebé! ¡Todo va a estar bien! ¿No me dejarán entrar a su club? ¡Esto es lo que haré! ¡Bebé! ¡Quédate tranquila! ¡Basta! ¡Déjenme en paz! ¡Oh, cierto! ¡Se me ocurrió algo! ¡Abriré mi propio club! ¡Hola, Sonic! ¡Por la presente declaro que el mejor club escolar está abierto! ¡Entonces! ¿Dónde están todos? ¡Hola, chicos! ¿Nadie? ¡Aparentemente nadie vendrá! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Queremos inscribirnos! ¡Hola! ¡Por fin! ¡Por cierto! ¡Este club luce genial! ¡Cierto! ¡Sí! ¡Tomémonos la primera selfie del club para recordar! ¡Un minuto! ¡Esto es una locura! ¡Papá! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Solo queríamos ayudar! ¡Arruinaron todo! ¡Largo de aquí! ¡Ahora qué hago! ¡Ya sé! ¡A los gatos les gustan los lásers! ¡Disfruten, gatitos! ¡Es mío! ¡Lo tengo! ¡Dámelo! ¡No! ¡Punto rojo! ¿A dónde vas? ¡Están jugando con anillos! ¡Tomen esto! ¡Miren si pueden crear un portal! ¡Oh, no! ¡¿Qué has hecho?! ¡Oh, sí! ¡La venganza es dulce! ¡Adiós, club de tontos! ¡Sí! ¡Nuestra niña venció a los matones! ¡Ups! ¡La directora! ¡Vámonos de aquí! ¡Este tipo de comportamiento es inaceptable! ¿Dónde están tus padres? ¡Justo ahí! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Directora! ¡Qué agradable sorpresa! ¡A mi oficina! ¡Ahora mismo! ¡Su hija no es ni gato ni erizo! ¡Por lo tanto, no pertenece a nuestra escuela! ¡Tuve una corazonada! ¡Entonces, ¿dónde debería ir? ¡Les tengo una sugerencia! ¡Campamento Hello Sonic! ¡Estoy lista! ¡Los llamaré todos los días! ¡Diviértete, bebé! ¡Oh, no! ¡Creció demasiado rápido! ¡La voy a extrañar! ¡No te preocupes! ¡Ella estará bien! ¡¿Una pokebola?! ¡No la abras! ¡No! ¡Me dio la corriente! ¿Qué me pasó? ¡Pikachu! ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Tantos años de la mano! ¡Abuela, pide un deseo! ¡Ya pedí uno! ¡Gracias, chicos! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Ella está con eso otra vez! ¡Cariño, puedo jugar con los niños! ¡Qué pesadilla! ¡Así es como se ve un abrazo cálido! ¡Oh, tengo una idea! ¡Nietos, hagamos una competencia! ¡Sí! ¡Todos en fila! ¡Genial! ¡Uno, dos, tres, ¡corran! ¡Bebé, despierta! ¡No lo despiertes, abuela! ¡Déjalo dormir! ¡Cubriremos al abuelo con una manta suave! ¡Le encanta! ¡Mi última voluntad y testamento! ¡No, abuelo! ¡Por favor, no nos dejes! ¡Te dejo mis leales zapatillas para correr, mi amor! ¡Gracias! ¡Dulces! ¡Para ti, cariño! ¿Sabes qué? ¡Cambia de opinión! ¡Los necesito! ¡Abuelo! ¡Mi... ¡Jessie! ¡Jessie! ¡Estoy llegando a la meta! ¡Gracias por su apoyo! ¡Que de primero! ¿Quién es ese tipo? ¿Qué fue eso? ¡Qué locura! ¡Sonic! ¡Ganaste otra vez! ¡Gracias! ¡Fue fácil! ¡Oh, no! ¡Ha vuelto! ¡Adiós, fans! ¡Arruinaste todo! ¡Finalistas! ¡Acerquense y miren a la cámara! ¡El erizo me venció otra vez! ¡Es la razón por la que siempre quedo atrás! ¡Tengo que llegar primero! ¡Estoy harta de esto! ¡Un mensaje de texto! ¡Una nueva competencia! ¡El más rápido se lleva el premio! ¡Estoy lista! ¡Aquí está mi arma secreta! ¡Oh, no! ¡La camioneta está cubierta de tierra! ¡No pasa nada! ¡Lo limpiaré en poco tiempo! ¡Oye, Jess! ¡Puedo ayudarte! ¡No te necesito! ¡Vete! ¡Puedo hacerlo más rápido! ¡Le vendría bien un poco más de espuma! ¡Lavaré la suciedad y limpiaré las hojas! ¡Ah! ¡Terminé! ¡Dios, no! ¡Me volverás loca! ¡Lo arruinaste todo! ¡No pedí tu ayuda! ¡Ah, sí! ¡Como sea! ¡Te arrepentirás! ¿Dónde están mis anillos? ¡Portal! ¡Dios mío! ¡Son ellos! ¡Los anillos secretos de Sonic! ¡Ganaré! ¡Tú, olvídalo! ¡Soy más rápido! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está mi teléfono? ¡Veo a Sonic! ¡La línea de meta está cerca y todavía tengo mucho tiempo! ¡Mientras tanto, me pondré a descansar y relajarme un poco! ¡No hay suficiente refresco! ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Él piensa que ganó! ¡De ninguna manera! ¡No desde que puse mis manos en los anillos! ¡Vamos a la línea de meta! ¡Sonic! ¡Perdiste! ¡¿Qué? ¿Por qué? ¡Oye! ¿Eso era un Pokémon o qué? ¿Perdí otra vez? ¡Gané! ¡Sí! ¡Qué injusto! ¡Se suponía que debía ganar yo! ¡No te enfades! ¡Unamos fuerzas! ¡Aplastemos a ese Pokémon! ¡Pikachu debe estar por aquí! ¡Lo encontré! ¡Mira! ¡Hora de una carga! ¡Pika Pika! ¡Allí está! ¡Le haré una emboscada a ese Pokémon y secuestraré su batería! ¡Pikachu! ¡Devuélveme la batería! ¡No puedes escapar! ¿Qué? ¡Ups! ¡No es gran cosa! ¡Solo estaba jugando! ¡Sonic! ¡No te conviene meterte conmigo! ¡Toma este rayo! ¡Vaya! ¡El disfraz no ayudó! ¿Listo para irnos? ¡Cuando quieras! ¡Agárrate fuerte! ¡No corras tan rápido! ¡Sonic! ¡Muévete! ¡Sonic! ¡Pasemos al plan P! ¡Lanza la Pokébola! ¡Espero que funcione! ¡Sí! ¡Lo atrapamos! ¡Ganamos! ¡Oh no! ¡La Pokébola cruzó la línea de meta! ¡Victoria! ¡Pikachu! ¡Yo te elijo! ¡Pikachu! ¡Muéstrate! ¡Mi Pokémon es más fuerte! ¡Vamos, Smizzle! ¡Pikachu! ¡Mi gran amigo! ¡Estás lastimado! ¡No! ¡Yo te salvaré! ¿Dónde está la máscara de oxígeno? ¡La tengo! ¡Respira, amigo! ¡Oh no! ¡Tu carga se está agotando! ¿Qué hago ahora? ¡Quedan solo 10 minutos para que la batería se agote por completo! ¡No permitiré que eso suceda! ¡Llenaré una tina con huevos de gallina! ¡Seguro que te encantará! ¡La última yema! ¡Y el baño está listo! ¡Pikachu! ¡Ve! ¡Vaya! ¿Qué está pasando? ¿Eso es un huevo de pica? ¡Estoy a punto de sacar mi Pokémon de él! Voy a tocar un poco aquí... ¡Y aquí! ¡Oh sí! ¡Está saliendo! ¡Pikachu! ¡Estoy tan feliz de verte! ¿Te sientes diferente? ¿No? ¡Oh no! ¡Estamos en problemas! ¡Tu batería está a punto de agotarse en cualquier momento! ¡Trataré de sacarla! ¡Todo va bien! ¡Pikachu! ¡Todo está listo! ¡El nivel de carga está subiendo! ¡Lo logré! ¡Tengo que volver a poner la batería lo antes posible! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Listo! ¡Ahora una bandita! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Pikachu! ¡Oh no, amigo! ¡No me dejes! ¡Te lo ruego! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Pikachu no! ¡No me daré por vencido! ¡Despejen! ¡Wow! ¡Pikachu! ¡Estás vivo! ¡Funcionó! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Soy el más feliz del mundo! ¡Pikachu! ¡Ay, Pikachu! ¡Eso fue demasiado! ¡No fue mi intención! ¡Fue un accidente! ¡Tengo que irme! ¡Pikachu ha vuelto! ¡Qué suerte! ¡Pikachu! ¡Me convertiré en el mejor entrenador de Pokémon que existe! ¡Upsi! ¡Mi cabeza! ¡Nunca más vuelvas a hacer eso! ¿Qué? ¡Pika, pika, pika! ¡Oh, pobre Psyduck! ¡Él necesita ayuda! ¡Psyduck ya no tiene ritmo cardíaco! ¿Qué voy a hacer? ¡Tengo una idea! ¡Carga eléctrica! ¡No me decepciones! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Hermano! ¡Has pasado por un montón de momentos difíciles! ¡Ya cosí la pata! ¡Bien hecho, Pikachu! ¿Qué es esto? ¡Es horrendo! ¿Herramientas? Trataré de limpiar este desastre. ¿Te ayudaré? ¡Me vendría bien! ¡Oh, qué lindo! ¡Pikachu! ¿Qué? ¡Esto es delicioso! ¿Quieres un poco? ¡Ve a comer a otro lado! ¡Burbujas de aire! ¡Dame una! ¡Estoy cubierto de burbujas! ¡Muy bien! ¡Llenaré el espacio vacío con una burbuja de aire! ¡Y así es como Psyduck está listo! ¡No necesito coserlo! ¡Pikachu, ayúdame! ¡Salvamos un Pokémon! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Muestren amabilidad hacia un Pokémon hambriento! ¡Qué generosos! ¡Gracias! ¡Dinero fácil! ¡Me quedo con esto! ¡Son mis monedas! ¡Dámelo! ¿Qué? ¡Un Pokémon en problemas! ¡Detente! ¡Tenemos que ayudar! ¿Estás bien? ¡Me siento mal! ¡Pobre Charmander! ¡Es suficiente! ¡Lo llevaremos al hospital! ¡Charmander! ¡Prepararemos un baño relajante para ti! ¡Este jabón te encantará! ¡Lo cortaré en cubos para que se disuelva en el agua más rápido! ¡Te ayudaré! ¡Más jabón significa más espuma! ¡Podemos acelerar las cosas! ¡Rallar jabón! ¡Bomba de jabón! ¡Pato! ¡El baño está listo! ¿Dónde está Charmander? ¡Tu baño te está esperando! ¡Te daremos un buen lavado con una esponja vegetal y te verás como nuevo! ¡Funcionó! ¡Choca los cinco! ¿Cómo te devuelvo a la vida? ¡Nada parece funcionar! ¡Por supuesto! ¡Un beso es un remedio sólido como una roca! ¡Ahí va! ¡Oh no! ¡Este beso tiene que ser mío! ¡Pikachu! ¡No te metas! ¡O te enviaré a tu pokebola! ¡Está bien! ¡Beso! ¡Charmander! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me salvaste! ¡Guau! ¿Serás mi Pokémon? ¡Ni lo sueñes! ¡Ya estoy yo! ¡Hey tú! ¡Veamos quién es más fuerte! ¡Estoy lista para una batalla! ¡Ay! ¡Auch! ¡Qué pelea más feroz! ¡Charmander! ¡Pikachu! ¡Casi me golpean con un rayo! ¡Me pregunto quién ganará! ¡Justo quería palomitas de maíz! ¡Agua! ¡Aquí tienes! ¡El agua te dará un subidón de energía! ¡Oh no! ¡Demasiada energía para un solo Pokémon! ¡Suficiente! ¡Pikachu! ¡Entra a la pokebola! ¡Así está mucho mejor! ¡Ahora tú, Charmander! ¡Entra a la pokebola! ¡Que comience el torneo!